Ya estamos de regreso aquí en el programa. Gracias a todas las personas que nos están viendo a través de la transmisión en Facebook y pues las personas también que se están conectando a través de nuestro canal El 071 y Nisi. ¿Saben algo? Tenemos una recomendación y es que este 16 de junio, bueno pues seguramente ustedes ya tienen listo todo para poder participar en el Concierto del Rey, pero además de todo, si ustedes van después del concierto a cenar, pues Tlayudas del Negro es una excelente opción para que ustedes puedan disfrutar de las tradicionales tlayudas de Oaxaca y seguramente los del Rey van a ir aquí a Tlayudas del Negro a poder disfrutar de esas tlayudas. ¿Saben algo? Tienen el servicio a domicilio porque justamente están, bueno, tienen servicio a domicilio desde las 11 de la mañana, desde la 1 de la mañana hasta las 11.30 de la noche para que no pierdan detalle de eso. Además, el horario de atención es de las 11 de la mañana hasta la 1 de la madrugada para que vayan al after después del concierto. Sí, y es que las personas que piden para llevar a veces tienen la oferta que te dan un té de limón gratis solamente porque estás pidiendo para llevar y además yo creo que así van a ir los de Rey porque tienen el muro de la fama, donde las personas van firmando cada vez que van a este lugar. Entonces, es una excelente recomendación. Además de todo, compartir buenos momentos en familia y también compartir otra recomendación, Aurora. Así es, obviamente si van a ir al concierto de Rey, pues necesitan ir guapas y para eso están nuestras chicas de mi espacio. Van a aparecer en pantalla donde las pueden encontrar. Ellas son especialistas en maquillarte, en peinarte, sobre todo también tienen un spa. Entonces, si tú te quieres apapachar un fin de semana, irte a dar un masaje, un baño de leche, un baño de vino, que también las tienen. Sí, que son bien interesantes. Deben preguntarles a las chicas de qué se trata porque nosotros no sabíamos cuando preguntamos de qué se tratan estos baños. Bueno, nos explicaron todo el procedimiento y los beneficios que tienen al cuerpo. Tienen jacuzzi, tienen sauna. Entonces, yo creo que es un fin de semana relajante el día que ustedes quieran ir con nuestras amigas de mi espacio. Pónganse en contacto con ellas. Aparecen los números justamente debajo de pantalla para que puedan comunicarse, hacer una cita, hacer un espacio en su agenda y poder estar disfrutando de un fin de semana, a lo mejor en pareja, a lo mejor entre amigas. Bueno, de todo puedes hacer a través de este que es mi espacio. Van a disfrutar muchísimo. Pero, ¿qué les parece si nos vamos a esta sección que se llama En Consulta? Así es, ya se encuentra con nosotros la doctora Iraíz Cárdenas. ¡Bravo! ¡Bienvenida! Un aplauso, porque aparte nos va a acompañar en esta segunda brigada de tu salud. Sí, un aplauso y un reconocimiento, ¿verdad? Porque se comprometen con Oaxaca, con la sociedad y qué bueno que formas parte de este equipo que está llevando a cabo la brigada, la segunda brigada médica de MVM por tu salud. Muchas gracias por venir también al programa y el día de hoy va a platicar con nosotros sobre el tema del ultrasonido. A veces pensamos que solo es para las mamás, ¿no? A las mujeres que están embarazadas, pero no es así, ¿verdad? Así es, buenas tardes, muchas gracias por su invitación. Y sí, en efecto, el ultrasonido piensa, mucha gente piensa que es para hacer revisiones de bebés nada más y relativamente no. El ultrasonido se ocupa para muchas enfermedades, para detectar, como diagnóstico, como por inventivo también. Ok. En cualquier parte del cuerpo, bueno, en la mayoría, no en cualquiera. Incluso para circulación, para tiroides. O sea, todos estos problemas pudieran identificarse a través del ultrasonido. Así es. Una es para diagnóstico y el otro es como apoyo a diagnóstico para médicos especialistas en general. Doctora, en este caso en la brigada van a llevar obviamente pues todo el equipo. De alguna manera, pues esto va a ser personalizado porque van a ir con el equipo, con el servicio médico para hacer el chequeo. ¿Cuál sería la recomendación? Por ejemplo, había escuchado por ahí que cuando una mami se hace un ultrasonido ¿Hay que tomar suficiente agua? ¿Qué recomendación se daría? Así es. La clínica de 2002 va a aportar personal médico para poder apoyar en la campaña. Va a haber especialistas, va a haber médicos generales. Ok. Las doctoras de atención médica continua que contamos en urgencias ahí en la clínica a las 24 horas van a hacer favor de llegar, dar consultas. En lo personal, su servidora va a hacer ultrasonidos. Ah, muy bien. Sí, en este caso, para hacer los ultrasonidos que se necesitan siempre, pues se requieren de un equipo especial. Así es. Y ese mismo equipo requiere transductores, se llaman, son transductores lineales, cavitarios, este, convexos, varias que no contamos ahorita con todo, sobre todo el tiempo, creo, para poder aportar todo eso. Entonces, vamos a hacer los más solicitados. En este caso, sería de abdomen. Ah, ok. En eso nos vamos a enfocar, es el abdomen y pélvico. Se ve, en el abdomen se ve, pues, las vías biliares, el hígado, la vesícula, el páncreas, los riñones, intestinos, este, y en el pélvico, el útero, ovarios, próstata. En este caso, esto lo especifico así porque es superior e inferior, ¿no? Ajá. Cuando hacemos algo superior, se requiere que vayan en ayuno. Ok. Cuando hacemos algo inferior, se requiere una vejiga llena y es cuando se pide el agua. Ok. Específica. ¿Quién es un candidato para que haga estos ultrasonidos? ¿Todas las personas o los que ya padezcan alguna enfermedad? De hecho, cualquier persona. Yo lo que le comentaba es que también los ultrasonidos son diagnósticos. O preventivos, ¿no? Preventivos. Exactamente. De hecho, la experiencia que tuve en la compañía pasada con ustedes, que ya estuvimos con ustedes, pues, se detectó incluso un posible cáncer. Ah, bueno. No, incluso ese ultrasonido nos sirve para diagnosticar si una persona sufre de gastritis crónica e incluso pudo ya llegar a ser úlcera. Hay personas que en la vesícula no saben que tienen piedras, simplemente refieren un dolor crónico y, pues, ahí detectamos que sí son litos, ¿no? O las piedras en la vesícula. Yo creo que aparte acabas de tocar un tema muy importante, que es recomendable a todas las personas que vayan a asistir, que vayan en ayunas y, bueno, se lleven aparte una frutita para que de acuerdo a donde las canalicen, no vayan ya con algunos alimentos y no les vayan a poder hacer el tratamiento indicado. Exactamente. De hecho, la última, la otra vez que fui con ustedes, este, por lo regular se forman para hacer ultrasonido porque ellas deciden, ¿no? Sí. Hay gente que llega y dice, es que quiero me rirse en todo, pues eso es como un poco imposible. Sí, muy complicado. Y aparte de eso, pues, es quitar tiempo para alguien más. Otro paciente, claro. Entonces, como que tratar de enfocar. Aquí la idea o lo que tratamos de hacer es que las doctoras que nos van a acompañar a dar, este, esas pequeñas consultas, pues sean los que nos, a nosotros nos, este, nos pasen a los pacientes, ¿no? Y en este caso que sí se valore que requiera, ¿no? Priorizar qué, cuál es el malestar. Hay pacientes que, pues, lo, lo, lo aprovechan y eso es bueno. Sí. Pero hay pacientes que aprovechan, pero sí no tienen ninguna sintomatología ni indicio de algo. Sí. Entonces, le digo, sí es bueno hacerlo, no es malo, es bueno. Y, este, también es bien importante, yo lo que les decía la vez pasada a sus compañeros que me regalaron una entrevista, que las chicas, las jovencitas, este, también se vayan a hacer, este, estudios porque incluso por ultrasonido se detectan lo que se llaman enfermedades pérdicas inflamatorias. Ok. Entonces, esto, pues, sí se genera secundario a una infección, este, cérvico-vaginal ya crónica. Ah, muy bien. Hablando de qué edad, perdón. O sea, ¿cómo? De hecho, pues, es que nos vamos a juntar a como ya está todo ahorita la situación, ¿no? Hay chicas de 13, 14 años. Sí, ya tienen una. Y lamentablemente hasta de 12 años que inician con relaciones sexuales y, pues, relativamente llegan a los 15, 16 años con infecciones ya bastante. Y no lo saben. Serias, ¿no? Exactamente. Entonces, a lo mejor no les diagnosticamos o la bacteria o la infección en sí, pero que ya se complicó con una enfermedad pélvica inflamatoria. Esto lo importante es que después de este estudio lo van a canalizar con el doctor que les corresponde a cada quien, ¿no? Exactamente. Y de igual manera a las chicas que están embarazadas, a las señoras embarazadas, cuando ya los embarazos, podríamos decirse, ya se ven, ya viene la pacita, ya no requieren tomar agua porque el bebé ya viene con líquido, entonces se ve perfecto. Por lo general es cuando son de temprana edad, perdón. Sí, en esta situación, doctora, bueno, hablando en una tensión ginecológica que es la tensión de los ovarios y todo, que constantemente se dan las mujeres que tienen como, no cáncer, pero sí tienen quistes poliquísticos, que es lo más común que se dan las mujeres, ¿ustedes van a apoyar de alguna manera que con ese ultrasonido sea preventivo y saber cuál es el tratamiento adecuado con un especialista que también va a estar ahí y puede orientarlas? Exactamente. De hecho, el síndrome de ovarios poliquísticos, que es el nombre correcto, vamos a detectarlos, ahí sí requerimos que vayan con suficiente vejiga llena. Sí, así es. Esto también hace aquí un paréntesis, a veces les dice una vejiga llena y así como que ya no aguantan, pues si tampoco es tan adecuado. ¿Es como unos tres vasos con agua o dos vasos? No, de hecho se indica a veces un litro, litro y medio. Hay gente, sobre todo de la tercera edad, que con medio litro no aguantan. Sí, claro. Dependiendo si son de vejiga también pequeña. Sobre todo que no soporten, ¿no? Entonces también en el estudio, pues no es bueno tampoco. Entonces le digo, ahí los ovarios sí se van a ver con una vejiga llena, se van a detectar. De hecho, su servidora, le digo, hace los estudios, pero a la vez trato de dar consulta. Ok. No nada más de que, ah, tienes esto y lo ha metado, ¿no? No, sí, sí, exactamente. Sino tratando de que se haga, por lo menos un tratamiento. Hay veces que sí les doy seguimiento. He hecho otras campañas y por lo regular los cito al consultorio. En este caso se les puede citar a la médica a la 2002. Para que se les dé un seguimiento, sobre todo porque es bien importante también. La médica está comprometida con la población. Porque, bueno, tenemos 25 años, estamos cumpliendo 25 años de servicio. Entonces también para nosotros es retribuir a la población un poco de lo que nos han dado. Y en este caso también tener una cosa más completa, ¿no? No te doy el servicio, pero también termino. Trato de ayudarlo más. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Nos estaremos viendo este 3 de junio en Santa Lucía del Camino. Para que se distan. Muchas gracias, doctora. Y gracias por las recomendaciones del día de hoy. Hemos terminado el programa. Así es. Nos vemos mañana. Con más, por supuesto. Adiós. Nos vemos mañana. Hasta mañana. No se acuerdan, por supuesto, a la Brigada Médica. No se acuerdan, por supuesto, a la Brigada Médica. No se acuerdan, por supuesto, a la Brigada Médica. No se acuerdan, por supuesto, a la Brigada Médica. No se acuerdan, por supuesto, a la Brigada Médica.